Aleluya, Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hay algo que usted me dijo hace unos días Si Acerca del propósito Yo quisiera que usted le diga a ello Yo voy a fluir Pero que verdaderamente es el propósito de Dios para nuestra vida Mira, el propósito de Dios Yo estuve mirando hace un ratito Un material Que dice que el propósito es algo que te pone Alante, adelante O sea, el propósito te pone adelante Pero hay algo dentro del propósito Que dice que el propósito Son un conjunto de metas y planes Que tú te propones alcanzar Y dice que es imposible alcanzarlo sin asumir el compromiso Lo que pasa es que muchas personas están pidiendo cosas a Dios Y están demandando cosas de Dios Pero ellos no son capaces de asumir compromiso La palabra propósito Encierra en sí misma La necesidad de comprometernos con lo que nosotros estamos demandando Yo no creo que Dios pondrá nada en la mano de una persona Si esta primero no hace compromiso El compromiso es lo que determina que el propósito se mantendrá vivo Si tú no tienes compromiso Entonces tú no vas a entender Yo me imagino que le dice la flecha al guerrero Cuando este está tensando el arco Cuando tú estás tensando el arco Me parece que la flecha le dice al guerrero Pero por qué tú me haces retroceder Por qué tú me llevas hacia atrás Por qué tú quieres Si yo te estoy diciendo que me lance Por qué tú me haces retroceder Porque hay personas que solo entienden a Dios cuando lo impulsan No a Dios cuando lo haces retroceder Pero si Dios tiene intención de hacerte llegar Lo primero que va a sentir es que te haces retroceder Porque si tú no retrocedes Nunca llegará al punto donde quiere ¿Qué significa retroceder? Retroceder es alimentarte para obtener la fuerza con la que tú vas a salir Si el arco no se tensa La flecha nunca será lanzada Mira la flecha no tiene derecho a la palabra Mientras el guerrero está tensando el arco Mejor guarda silencio Mejor cállate Porque el hecho de que retroceda No significa que no va a llegar al punto Lo que pasa es Que si no retrocede No habrá fuerza Si no retrocede No habrá dirección Si no retrocede No habrá precisión ¿Sabe lo que pasa? Mira Lo que pasa es que cuando el arco Va echando hacia atrás Es la única garantía que tú tienes De que va a llegar al objetivo que está demandando Si demandas algo Prepárate para retroceder Prepárate para llorar Prepárate para sentir como que todo se está cayendo Todo se está cayendo Todo se está derribando Todo se está destruyendo Sin embargo Te van a soltar Te van a lanzar Va a alcanzar la meta No importa lo que tú sientas Siente que todo se acabó Retrocede Siente que todo se está destruyendo Eso no importa Siente que las cosas van mal Eso no importa Siente que el negocio se está cayendo No importa Siente que cuando llegué a Cristo Las cosas están peores No Lo que pasa es que tu arco Lo están tensando papá Y cuando te suelten Te va a dar cuenta Que si no era tensado el arco Nunca iba a llegar Al propósito Que Dios quiere que llegue Así que si quieres llegar Deja que te encensen tu arco Deja que te impulsen hacia atrás Porque en la medida Que te van impulsando hacia atrás En esa misma medida Llegará hacia adelante Y lo último es Que el arco Mientras más lo tenso hacia atrás Más garantía tiene la flecha De que va a llegar Al punto donde quiere llegar Porque hay personas Que adelante el proceso Y antes de que el arco Se ha tensado Ellos salen Pero lo que cae ¿Sabe qué? Un flycito Una picadita Se caen ahí mismo Y por eso hay mucha gente Quejándose hoy Pero fue que no dejaron Que su arco lo tensaran Hay gente que hemos salido De proceso duro Proceso fuerte Por eso somos diferentes Por eso nuestra batalla Está ganada Y está garantizada Porque no lloramos Al proceso Sino Que lo permitimos Así que deja Que tu arco Lo tense Para que llegues Al objetivo Que Dios tiene contigo